No quiero hacer eso porque, coño, si ya por los regalos le cae hate, imagínate ahora. Claro, entonces no quieres hacer esto ahora, pero luego tú solito le mandas regalos que le joden y luego que te bloquean. Le mando dinero, no digas regalos, di dinero. Y ella puede desactivarlo si le molesta. Es libre, ¿por qué no puedo hacer eso cuando ella pueda hablar de mí tranquilamente en un directo? Es muy injusto, ¿verdad? A ver, por poder puedes, Naim. Nadie te está diciendo que no pueda, yo te estoy diciendo que cuando ves la incomodidad de una persona, al mandarle regalos, lo dejas de hacer porque tienes morales. A ver si te voy a quedar como un bebé. Ella ha tenido moral ayer de dejar de hablar de mí. Ella ha tenido algún tipo de valor. Ahora, si supone que yo estaba muy bien, yo ya no le había dado nada más regalos. Yo había hablado todo con ella súper bien, tal. Le digo, bueno, si te has sentado mal, no lo vuelvo a hacer. Eso en privado. No deberíamos seguir hablando de ella. Vale, vale, vale. Pero sí, sí, vamos a dejar de hablar de ella. Lo de la minga esta, ¿no? ¿Quieres hablar de la minga? Hablemos de la minga. No, si quieres, yo creo... A ver, yo he dejado claro también mi parte de la minga. Yo no, es que no me dejas hablar, tío. O sea, tú dejas tu parte, claro, y yo no puedo, ¿no? Y yo no puedo opinar sobre ella. No, es que ya has dado tu opinión sobre la minga, pero al final, si lo piensas bien, ¿cuántas niñas de menos de 13 años deben estar hablando de este vídeo? ¿Es correcto que digamos minga? ¿A que no? ¿O hablamos tranquilamente y somos personas normales? ¿Hablamos? Pero, Naim, a ver, es que no me puedes venir aquí. A ti te molesta que mi minga se enseñe a niñas pequeñas, ¿verdad? ¿Qué? Pues entonces, ¿quieres que hablemos de la minga aquí? O sea, ¿estás seguro? Yo me pongo a hablar contigo, no tengo ningún tipo de problema. No vamos a enseñarla. Pero tú, como has criticado, que no quieres que la gente de pequeña me vea la minga o no es un buen ejemplo, hablar de ello es... No ser un poco hipócrita como lo de Beguido. Naim, una cosa es enseñarla y otra cosa es comentar por qué no deberías enseñarla siendo un chico de 18 años que sabe que su público son niñas de esa edad. Vale, ya sé que la edad... Ya se ha ido a este, no entiendo. Se han llamado. Vale. Bueno, pero tú tienes tu opinión al fin y al cabo. Yo sé que no es tu culpa tener ese público como edad. Por cierto, no te veo. Veo tu carita. Tampoco esa minga, seamos sinceros. Vale. Si se nota, se nota. No te veo. Si tú tuvieras esa minga y se te marca, ¿qué vas a hacer? Naim, no te veo. ¿Qué vas a hacer? Naim, no te veo. ¿No me ves? No. Veo tu cara. Pero es que me acaban de llamar, he colgado y no sé qué pasa ahora. Vale, salte del directo compartir y te vuelvo a meter. Si me dejas hablar, tío... Venga, ya está. Hostia, no me deja hablar. No me deja hablar. A ver, espera. No sé, una, espérate un segundito. No sé, sinなんito. No sé, laum, 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 laum. Flyería, no yo, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, etc. No sé, laum, laum, laum. Salto, al siete, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 y, 2, 1, 2, 1 años. Gracias por ver el video